María Salinas Godoy, delegada de la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, en Zacatecas, fue la responsable de entregar seis certificados de reconocimiento al mérito ambiental, a un igual número de hospitales que forman parte de la Secretaría de Salud en Zacatecas. La Procuraduría reconoce el esfuerzo realizado por la Secretaría de Salud, ya que son seis centros de salud que están incorporados al programa, Centro de Salud Zacatecas, Centro de Salud Estrella de Oro, Centro de Salud Guadalupe, Sombrerete, Bañón en Villa de Cos, y Fresnillo. De esta manera están dando cumplimiento de forma voluntaria, integrándose al programa en el año 2012, a fin de obtener el certificado de calidad ambiental, por ser una rama de servicios, porque hay otras modalidades de certificado, en la modalidad diagnóstico ambiental. Las autoridades destacaron que este tipo de reconocimientos viene a reforzar el compromiso de las autoridades y la sociedad civil para procurar la protección del medio ambiente en nuestra entidad. El Programa Nacional de Auditoría Ambiental es uno de los instrumentos de política ambiental que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y que aplica la Profepa para el cumplimiento de su misión. Se trata de un instrumento de carácter voluntario al cual pueden adherirse las organizaciones productivas que así lo deseen, con la finalidad no sólo de ayudarse a garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental, sino también para mejorar la eficiencia y eficacia de sus procesos de producción, su desempeño ambiental y su competitividad. Con imágenes de Juan Carlos Díaz reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.